Hay que pedirle que traer lo máximo así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular Para el que maneja los violines de la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra da y da y No puedo ver tanta mentira organizada sin responder Bronca porque matan con descaro pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante pero también roba el gobernante Bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza si no se encarcelan la esperanza Bronca Bronca Los que manda tienen este mundo repodrido y dividido en dos Bronca Pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado Sin responder la voz ronca De bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza ¡Marcha de la bronca y de la fe! ¡Marcha! 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 Gracias por ver el video.